Hola gente, en este vídeo voy a hablar de mi última experiencia comprando en la tienda de Creality y es que como sabréis si visteis mi anterior vídeo amplié la superficie de impresión de mi impresora esto fue uno de los principales motivos para comprarme una cama magnética PEI ya que con la cama magnética podríamos aprovechar el 100% de la superficie de la cama y además teníamos la ventaja de poder despegar la pieza de manera más sencilla ya que cuando la superficie que imprime es muy grande a veces se hace realmente complicado despegar la pieza pero bueno, ya haré en unos días un vídeo sobre la experiencia de uso de la cama magnética y si recomendaría su compra o no ya que quiero probarla lo suficiente para poder dar un veredicto con conocimiento lo que vengo a contar aquí ha sido más bien el servicio de Creality y por qué compré la cama magnética con ello pues cuando empecé a buscar opciones de compra empecé a mirar en Aliexpress, Amazon y en la web de Creality y es que tenía el miedo de que fuera de muy mala calidad ya que hacen copias baratas que son un desastre entonces quería estar seguro de comprar una de buena calidad y a poder ser la cama original de Creality después de buscar bastante por Aliexpress, todas eran bastante caras y encima tendría que esperar el tiempo de envío más correr el riesgo de que fuera una falsificación o que fueran de mala calidad así que descartando esa opción me quedé con la opción de pedir en Amazon que decía que la cama era original y venía en su caja de Creality pero este no era un vendedor oficial de Creality o comprar en Creality, aunque esto tendría que ser en la web global es decir, la web con los precios en dólares pero que realmente es una web en China con envío desde el almacén más cercano que tengas pues después de comparar precios y entender que en Creality tendríamos una garantía 100% de ser original me decidí por pedir aquí ya que además de la seguridad de ser original, el precio también era más barato ya que en Amazon me costaba unos 30 euros mientras que en Creality, en el momento en el que yo lo compré, estaban unos 26 dólares con lo cual al final pagué unos 25 euros si no recuerdo mal el pedido lo hice a principio de semana y el viernes, supuestamente, ya había llegado a mi casa con lo cual estaba claro que tenían un almacén en el país que resido puesto que este se envió con correo certificado de 48 horas ese viernes, recibí un mensaje en el móvil diciendo que el paquete había sido entregado al llegar a casa, busqué el paquete por todos lados sin resultados y es que yo dispongo de una caja de madera en la puerta de mi casa con un candado para que me dejen ahí los paquetes ya que como veis aquí, suelo pedir bastantes cosillas entonces, volví a buscar el número de seguimiento para verificar qué decía ese rastreo y para mi sorpresa, habían hecho hasta una foto lo gracioso de todo esto es que ni yo vivo en el número 57 que es el número que creo que aparece en esa foto ni en mi calle hay ese número que yo sepa así que cómo podía yo ahora encontrar mi paquete entonces salí a la calle y me di una vuelta por el área donde vivo para encontrar una casa con esas características al preguntar a los inquilinos ellos me dijeron que no habían visto nada así que no sé si se quedaron con el paquete o si ni siquiera era esa la casa en la que dejaron el paquete después de dejar el resto del día como tiempo prudencial para que apareciera el paquete, a la noche me di con la obligación de mostrar mi descontento con Creality esto realmente no es culpa de ellos pero obviamente esta situación no le gusta a nadie ya que tú has pagado por un producto que ni has llegado a ver después de dejarle este email bueno, leo para quien no entienda mucho inglés o no quiera leer todo esto hola, hace unos días pedí una cama magnética para mi impresora teóricamente llegó hoy, este es el número de seguimiento y digo teóricamente porque la agencia de correo hizo una foto a una casa que no es la mía y dijo que se entregó en la foto se puede ver claramente que el número de la casa es 57 y tampoco esta es mi calle entonces en este momento el paquete simplemente se entregó a otra dirección ¿cuál es la solución a esto? la verdad es que estoy molesto con la situación porque compré directamente desde vuestro sitio web para evitar falsificaciones y porque confío en su marca por cierto, el número de pedido es tal y quedo a la espera de su ayuda, muchas gracias entonces después de esto yo me escribieron y me dijeron que bueno, básicamente me preguntaron si la dirección era correcta, la que yo di y yo mandé otro mensaje diciendo que sí, que esa era mi dirección y bueno, ya después de varios correos de tira y afloja pues por fin me escribieron un correo diciendo que me iban a mandar un nuevo paquete aunque lo que decía me molestó un poco ya que en el correo decía que prestar atención al paquete dando a entender como que perder esto fue mi culpa o no estuve atento anteriormente pero como no quería más conflictos hasta recibir mi paquete simplemente no contesté nada y bueno, por fin recibí correctamente el producto ahora era el momento de ver que todo estaba bien para ello, como siempre grabé el unboxing esto no lo hago solo por los vídeos que subo a YouTube esto llevo haciéndolo desde antes incluso de tener cámaras en los móviles y es que esta práctica te puede hacer ahorrarte unos euros si algo viene mal aunque obviamente esto dependerá también del vendedor pero esta será la única prueba que demostrará cómo recibiste el paquete bueno y una vez que comienza a abrir el paquete ya habían cosas que me parecían sospechosas lo primero de ello era que en ningún lugar aparecía el logo de Creality cosa extraña porque si ves fotos de la caja original es negra y claramente dice Creality otro punto que me llamó la atención es que el sobre no estaba sellado es decir, estaba cerrado con cinta adhesiva pero el pegamento que trae para cerrarlo ya había sido usado y ya como punto final cuando terminé de abrirlo el pey tenía varios arañazos y sobre todo había sido mal cortado en la parte frontal parece que el operario encargado de cortar esto se desvió con la cuchilla y se fue hacia adentro así que esto me enfadaba aún más ya que parecía que me habían reenviado un producto que ni era original, que estaba dañado y que alguien anteriormente había devuelto probablemente por la misma razón así que nuevamente me puse en contacto con ellos y como imagináis ahora sí que respondí a todo lo que me molestó en previo mensaje en resumen le agradecí que me mandaran el nuevo producto pero que no entendía por qué me dijeron que prestara atención al paquete ya que si el mensajero no hace bien su trabajo poco puedo yo hacer por otro lado el paquete no alcanzaba mis expectativas y es que pedí con Creality para contar con una garantía que claramente aquí no está el paquete había sido abierto previamente y el pey estaba dañado y encima en ningún lugar había ningún logo de Creality haciéndome esto pensar que es una copia barata que fácilmente puedo comprar yo en otro lugar por menor precio así que le dije que agradecía su atención pero que como podían imaginar no estaba satisfecho de haber adquirido un producto de vuestra marca con esto no quería decir que no me guste la marca o la apoye pero está claro que intentaré comprar esto en otro lugar la próxima vez así que dejé un vídeo ahí para que ellos juzgaran por sí mismos y bueno esta fue su respuesta básicamente decían que esto era causado por el transporte y que me devolvían 5 dólares y es que ya no era el dinero lo que me molestaba lo que me molestaba aquí es que pensarán que soy estúpido así que obviamente le contesté esto en resumen dije que la cama no podía haber sido dañada por el servicio de transporte ya que el pey estaba mirando hacia adentro y que entendía que el producto pudieran funcionar con un corte pero que si esa persona se comprara un coche nuevo y viene con arañazos también seguiría funcionando pero seguramente tú no estarías contento con la compra y como último punto ¿por qué no es original? y nada ellos insistían de nuevo con el cuponcito de 5 dólares afortunadamente y no sé muy bien cómo el primer paquete perdido apareció en la puerta de mi casa con lo cual ahora tenía dos camas page fui a abrirlo a ver que me encontraba este sí estaba en muy buenas condiciones es decir claramente este primer paquete aún no siendo original o no disponiendo del logo al menos estaba sellado al abrirlo y todo parecía correcto entonces ya solo faltaba saber por qué no era original ya que el cupón probablemente caducaría antes de quererlo usar y además ahora tenía dos por el precio de uno así que este fue mi último mensaje hacia ello básicamente quería saber por qué no era original o por qué esto no estuvo especificado en la venta ya que en las fotos de la página web no es así y pregunté si venían desde la misma fábrica y si venían la misma calidad pues según ellos la calidad es incluso mejor a la original y me recomendaba que lo aprobara pero claro como voy a saber si es mejor o peor si no puedo comparar pero bueno como podréis haber visto arreglé un poco el pay de la cama que estaba dañada y ahora estoy como loco probando esto ya os haré un próximo vídeo con mi opinión en cuanto a calidad y uso por el momento creo que es temprano para dar una conclusión definitiva ya que veo muchas ventajas pero también inconvenientes así que solo el tiempo podrá decir si esto realmente merece la pena o no bueno espero que os haya sido de utilidad y como siempre nos vemos en el próximo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!